La alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, menciona que llegará próximamente el recurso destinado a los 14 municipios fronterizos en referencia al programa de mejoramiento urbano. Sin embargo, aseveró que hubo un decremento en cuanto al ingreso que percibirá el 28 ayuntamiento. Por medio de ese dato, el gobierno federal está asignando de 14 municipios. San Luis Río Colorado salió beneficiado también, con más de 500 millones. Inicialmente iban a ser más de 600, pero el presupuesto de 10 mil millones de pesos para los 14 municipios, que inicialmente eran 15 y bajó a 14, bajó a 8 mil millones de pesos. Entonces, ahí ya vienen, van a ser 10 calles nuevas pavimentadas. Resaltó que las calles ubicadas al este y sur de la ciudad serán pavimentadas abarcando dentro de un polígono de 10 a 12 colonias, en que el gobierno federal condicionó esa inversión para las zonas marginadas. No obstante, aseguró que próximamente el dinero para las obras llegará pronto. Ahorita ya está la licitación, ya está en camino en Compranet, ya están. Yo pienso que mes, mes y medio, o a más tardar en dos meses, ya empiezan las obras. El estadio de béisbol para concluirlo, tres parques, principalmente el de la tortuga, que se le va a invertir 76 millones de pesos, se va a hermosear completamente, va a ser la insignia del gobierno del bienestar que encabeza el licenciado López Obrador. Finalizó que habrá dos escuelas en la colonia Topahue, siendo una preescolar y una primaria. ¡Tres, dos! Siendo una preescolar y una primaria con una inversión con más de 30 millones de pesos. La construcción de un centro de rehabilitación bajo propuesta del municipio, el cual se pretende colocar a un costado de las instalaciones de DIF municipal. Julio Espinosa, Mega Noticias. La construcción de un centro de habilidades. Este es un centro de habilidades. Gracias.